Bueno, muchísimas gracias Senador Robledo y a todo su equipo de trabajo por esta importante audiencia para hablar de la verdad sobre Peñalosa. Lo primero que yo voy a hacer es que es necesario aclarar algunos conceptos en medio del maltrato y la ignorancia. Como por ejemplo, culto. Culto no es el erudito, el sabiondo, el memorista. Culto, señor Enrique Peñalosa, es quien comprende su comunidad, el que comparte con ella. Pero usted insiste en llamar cultura a lo que nos enseñaron en el colegio como urbanidad de Carreño. El comportamiento correcto, el culto a la norma, pero la cultura es todo menos eso. El arte y la cultura son un fundamento esencial en el desarrollo de los pueblos. Construyen y reafirman su identidad. Profundizan su pensamiento y sus creencias, criticando lo viejo y ayudando a nacer lo nuevo. Cuestionan los valores éticos y morales y plasman sus anhelos y sentimientos más profundos. Trascienden barreras históricas, geográficas y lingüísticas. Por ello, jamás caduca. Evidentemente, Enrique Peñalosa no es un artista. Como lo dice la hoja de vida de él, es un negociante de buses. Por eso habla desde el desconocimiento. Y en lugar de promover los postulados de la cultura consignados en las recomendaciones para la dignidad del artista de la UNESCO, él implementa, al igual que el presidente Santos, los lineamientos de un banco para legislar nuestro sector. Pero seguramente, si los artistas fuéramos a la junta directiva de cualquier banco, estoy segura que nos dirían que no teníamos nada que hacer allá. Pero resulta muy conveniente que un banco sí define nuestra política cultural. Y hablo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ahora resultó ser la autoridad de nuestros asuntos culturales. Y vienen a hablarnos de la economía naranja como un oasis en medio del desierto, donde le dan todas las garantías a los espectáculos extranjeros en detrimento de la cultura nacional. Y convierte la creación artística en un negocio para endeudar a los artistas. Este modelo es el mismo modelo de la educación. Primero desfinanciaron a las universidades públicas, luego endeudaron a los estudiantes con créditos en el ICTEC, y ahora endeudan a las universidades con créditos en el FINDETER. Enrique Peñalosa hace parte de los mismos con las mismas. Pero como dijo Picasso, el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Entonces, hablemos de la verdad. Es cierto, sí o no, que en el Plan Distrital de Desarrollo desfinanció a la entidad, una de las entidades más importantes que compone la Secretaría de Cultura, que es el IDARTES, en un 12%. Pero además, pretende acabar con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y digo que la acaba porque él plantea que estos proyectos de una entidad que lleva más de 46 años en Bogotá, pionero en patrimonio, en bibliotecas, es un referente para las artes plásticas de la ciudad y del país, y lo que él dice es que va a trasladar estos proyectos al IDARTES. Pero el IDARTES está financiado en un 12%, entonces le va a recortar a los proyectos que ya se encuentran en el IDARTES, y además va a meter otros proyectos a costa de que esas son las incoherencias del doctor, del señor, perdón, Enrique Peñalosa. Él también acabó con los sueños de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, una sede que a luces es necesaria para promover la música clásica en esta ciudad. Y en el plan de desarrollo, en la discusión en el Consejo de Bogotá, cuando estaban los recursos asignados para la nueva Cinemateca Distrital, él y su secretaria de Cultura se negaron rotundamente a que esto fuera un proyecto que diera vía al cine en la ciudad. Pero esto, afortunadamente, con la organización del sector y del sector audiovisual de Bogotá, se logró tener una luz verde. A los artistas de calle les puso un pico y placa en el corredor de que va de la carrera de la Jiménez a la Plaza de Bolívar. Un pico y placa, literal, usted solo puede salir de tal hora a tal hora a pintar un cuadro, a dibujar, a lo que sea. Las personas que no hacían parte de este corredor cultural los trata como físicos delincuentes. Ese es el maltrato que estamos recibiendo los artistas de todos los sectores con Enrique Peñalosa. Pero adicional a esto, uno diría, con 326 programas que hay de Bellas Artes en la ciudad, la única que cuenta con todas las áreas artísticas es la Universidad Distrital, la Facultad de Artes ASAP, y en este momento es una facultad que se está cayendo a pedazos, que no cuenta con una sede propia, que el hacinamiento está hundiendo su sede, y él no hace absolutamente nada al respecto. Finalmente, la realidad o la verdad de todo este asunto es que el 90% de los bogotanos estamos mamados de sus propuestas que atrasan el desarrollo de la ciudad. Porque el arte y la cultura hacen comprensible nuestro pasado, cuestionen nuestro presente y deslindan caminos para nuestro futuro, es que hoy cantamos al unísomo que unidos revocaremos a Peñalosa. Muchas gracias. Muy bien, más razones para la revocatoria de Peñalosa. Y en este caso, de parte de un sector que se menosprecia mucho en esta sociedad y se maltrata, y al que le quieren imponer que la única lógica tiene que ser la de los negocios y ojalá de las transnacionales, pero que es un sector importantísimo para la vida de un país. O sea, sin estas manifestaciones de arte y de cultura, en el sentido que se ha explicado, los países no pueden progresar, y en esto sí que está bien mal Colombo. ¡Gracias!